Bueno chicos, estamos aquí estudiando como podéis ver Y la verdad es que esto es una realidad, estamos en época de exámenes La época de exámenes lo que conlleva es tener que estar estudiando Pasas mucho tiempo en casa y muchos de nosotros, a veces yo me incluyo No siempre, no soy parte de esto, pero a veces me incluyo cuando voy bastante jodido Pues dejamos lo que es la actividad física para otro momento Porque nos tenemos que desplazar hasta el gimnasio Porque nos tenemos que desplazar hasta la academia donde estés Hasta las clases que hagas de tal Depende de cual sea tu modalidad, lo puedo hacer en casa Pero lo que yo quiero tratar es lo que yo hago Mi especialidad, digamos, lo que a mí me gusta y lo que más sé Que es el fitness, ¿vale? ¿Cómo puedo suplantar yo un entrenamiento en el gimnasio? Es decir, un entrenamiento de pesas, de hacer presbancas, abdominales, etc. Aquí, en casa ¿Qué rutina puedes hacer tú? Que simplemente te sirva para, yo que sé En un descanso de media hora entre sesión de estudio y sesión de estudio Para activar el cuerpo, para no tener que moverte de casa Hacer deporte y poder seguir estudiando el resto del día Y que sea eficiente la hora de estudio y sea eficiente la hora de entrenamiento ¿Vale? Evidentemente con este vídeo quiero dejar claro que con esta rutina de entrenamiento No vas a progresar o no vas a progresar tanto como progresas con el gimnasio Pero sé que te puedo decir una cosa ¿Qué es mejor? ¿Nada o hacer un poco? Hacer un poco, ¿verdad? Y si encima te digo que ese hacer poco te ayudará a estudiar Y te ayudará a concentrarte más Y te ayudará a sacar mejores notas ¿Suena mejor o no? Pues esto es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy Así que quédate hasta el final del vídeo Suscríbete al canal si no estás suscrito Dale like antes de empezar Y chicos, comencemos con la rutina en casa para entrenar ¡Vamos! Vale, ya me he cambiado Y lo cierto es que para ser un algo tan simple O que parezca tan simple desde fuera El hecho de entrenar en casa da para mucho, la verdad Y os voy a enseñar en este vídeo variables que puedes hacer de entrenamiento Tanto si tenéis algo de equipamiento físico Es decir, como pesas, como alguna cinta elástica y tal Como si no lo tenéis, ¿vale? Porque quiero daros al final el máximo número de alternativas Para que podáis optimizar vuestro entrenamiento al máximo, ¿vale? Y os voy a decir lo que yo hago normalmente Vale, chicos, me he venido aquí a esta sala, ¿vale? Que es como le llamamos el cuartito, ¿vale? Que tenemos aquí un ordenador El despacho tiene mi madre Bueno, la cosa es que aquí hay un espacio más o menos libre Para poder hacer algunos ejercicios sin pesas, ¿vale? También tengo que deciros que estos entrenamientos vienen dependiendo Del objetivo que tengáis físico cada uno ¿A qué me refiero con esto? A que tú puedes tener el objetivo simplemente definición Es decir, perder peso Tu objetivo puede ser simplemente entrenar la espalda Entrenar el pecho, hacer el cuerpo entero Hacer todo el torso, hacer solo la pierna Al final tenéis mil maneras de poder hacer los entrenamientos Y de poder plantear los ejercicios, los entrenamientos Entonces, antes de entrenar Pensad que es lo que queréis estimular Evidentemente, si estamos orientando esta rutina a los exámenes El objetivo es entrenar todo el cuerpo entero O al final mantenerlo activo O trabajarlo de alguna manera Para que al menos el día no se vaya al garete, ¿no? Entonces, os voy a decir una serie de ejercicios Que podéis hacer para el cuerpo entero Que os van a vivir bien Que yo hago de vez en cuando Cuando no tengo tiempo para ir al gym Aunque siempre intento buscar algún tiempo Y espero que os sirvan De primeros ejercicios voy a enseñaros los más simples ¿Vale? Los que podéis trabajar vosotros En el suelo, desde casa Y que no necesitáis ningún tipo de maquinaria Para poder optimizarlo ¿Vale? El primer ejercicio que os voy a decir ¿Vale? Es un ejercicio que la verdad es que Aunque penséis que solo trabaja el pecho Trabaja perfectamente los tríceps Trabaja los abdominales Trabaja el pectoral Trabaja un poco los deltoides Y son las flexiones Y son las flexiones Las flexiones, chicos No os penséis que son las únicas flexiones Que se pueden hacer Son este tipo de flexiones No, o sea, al final Hay muchos tipos de flexiones diferentes Podéis hacer las flexiones de hombro ¿Vale? Las cuales os ponéis de la forma vertical Y simplemente subís y bajáis Están más cerradas Después trabajáis más lo que es el pectoral interior Y los tríceps ¿Vale? Serían un ejemplo más o menos así Y luego podéis trabajar armas abiertas Pasar de un lado a otro Etcétera ¿Vale? Las flexiones es un ejercicio Que la verdad es que para todo el tema del empuje Va extremadamente bien Vale, chicos Como siguiente ejercicio Esto lo voy a especificar para la espalda ¿Vale? Y este Evidentemente Os voy a hacer una recomendación después Que hagáis una pequeña compra Pero bueno Vamos a poner que no tenéis absolutamente nada en casa Lo único que necesitáis es Una toalla de este tamaño Aproximadamente ¿Vale? Y os voy a decir Dos ejercicios muy útiles Para poder trabajar la espalda ¿Ok? Vamos a ello El primer ejercicio es una especie de remo ¿Vale? En la cual Manténmos la tensión mecánica Con los brazos así Estirados Hacia los lados de fuera Y lo tiramos Hacemos fuerza Y tiramos hacia los otros ¿Ok? Manteniéndose la tensión mecánica Hacia atrás de la espalda ¿Vale? Y como segundo ejercicio de espalda ¿Vale? Vamos a suplantar Aunque no se puede suplantar también Las dominadas ¿Vale? Y este ejercicio es Ponemos la toalla La colocamos en la parte inferior De nuestro torso Y en las piernas Es decir La parte de los cuadricios La cadera Y un poco el abdomen Para poder usarlo Como desliz Y poder arrastrarlo Con nuestros brazos Nuestro cuerpo entero ¿Ok? Entonces con las manos Las colocamos así Y simplemente hacemos Una tracción Suplantando la dominada Chicos Este es mi gimnasio De la terraza Digamos ¿Vale? Que son los más veteranos En el canal Y los que más tiempo Havéis estado conmigo Lo conoceréis Yo antes de ir al gimnasio Antes de apuntarme al gimnasio Que vosotros veis siempre en los vídeos Entrenaba aquí De hecho la transformación Que tuve en el primer año ¿Vale? Todos los resultados Fueron gracias a este gimnasio Y la verdad es que me vino genial Evidentemente En este vídeo no quiero deciros Que si me hagáis que comprar todo esto Porque al final sale un material muy caro Pero sí que os voy a decir De pequeños tips Que os puedo dar Una gran ayuda A nivel de entrenamiento en casa En primer lugar Como veis ahí arriba Tengo una barra de dominadas ¿Vale? Esa barra de dominadas Me da exactamente la vida Porque al final puedes entrenar De la espalda entera Que las dominadas Es un ejercicio compuesto Trabajas el dice Los abdominales La espalda Y todo esto como lleva Que un ejercicio solo puede llevar A muchos músculos Que es lo que os decía antes Con las flexiones Así que una barra de dominadas Como es esa de ahí Que se atan las dos paredes Por ejemplo O algunas que se enganchan En el marco de la puerta Son una grandísima inversión Si estáis dispuestos A gastar 20 euros Por vuestra salud Y por vuestro cambio físico Vale chicos Para los afortunados que tengáis Y digo afortunados Porque la verdad es que Hay que ser afortunados Para poder tener cosas así No todos podemos contar con ello Los que podamos tener pesas Como estas Vale Que en el de caldón Al final podéis encontrar Muchos tipos de pesas diferentes Podéis hacer múltiples ejercicios Incluso esto os permite La capacidad para poder Aislar los músculos ¿A qué me refiero con esto? A que con las pesas Podéis hacer Un cul de bíceps normal Un preso de hombro normal Una extensión de tríceps Podéis hacer mil cosas Vale Y por ejemplo Para seguir trabajando la espalda Como estábamos hablando antes Con esto podéis hacer Un buen remo Ya sabéis Como se hace el remo Espalda recta La pesa Y se atrae Y evidentemente chicos Todos los ejercicios que hagáis Tienes que hacerlos con cabeza ¿Vale? Hacer entre Unas series De entrenamiento Y unos descansos Acordes a vuestro entrenamiento Y a vuestro Nivel de intensidad Y vuestro nivel de experiencia ¿Vale? Evidentemente No hacer una serie por ejercicio Y ya está Porque con eso no vais a trabajar nada Tienes que meterle intensidad Tienes que notarlos trabajados Tienes que meterlos cansados Para poder contar Un entrenamiento realmente ¿Vale? Hay mil cosas que podéis activir Como la barra de dominadas Como la mancuerna Como cintas elásticas Como rodillo abdominal Para poder hacer múltiples ejercicios Y que al final Se haga rentable el entrenamiento ¿Vale? Para pierna Muy fácil Sentadillas Vas a decir ¡Wow! Todo el mundo dice lo mismo Las sentadillas chicos Es el ejercicio reina Y por algo Es el ejercicio que más nombra Todo el mundo Porque es el ejercicio Con el que mejor trabajas Todos los músculos Del tren inferior Tanto el glúteo Como el cuádriceps Como el cuádriceps femoral Como el gemelo Etcétera ¿Vale? Y os voy a dar dos alternativas Una Dominar normal a repeticiones ¿Vale? Y otra Hacer Un ejercicio isométrico Es decir A mantener el músculo ¿Vale? Que se puede hacer perfectamente Con una pared que tengáis Y chicos La finalidad de este vídeo Siempre es Como la de todos mis vídeos Es ayudaros a vosotros ¿Vale? Y haceros mejorar Y la verdad es que Para mí una de las cosas Más principales Para mejorar Que luego repercuten En todos los ámbitos Tanto el ámbito profesional Como el ámbito estudiantil Como todo Es el cuerpo ¿Vale? Es la salud física El veros bien El sentiros bien El realmente estar bien Por dentro Es lo que más Os va a ayudar A rendir Luego a tener un buen rendimiento A tener buenos resultados Ya que todo funcione ¿Vale? 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 High intensity interval training Que voy a buscar por internet Entonces te vigilo Y hace el cambio Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!